Música Si te vas, márchate ya Y no causes más tristeza en mi vida Pero ya, si te vas, te vas Porque no aguanto esta zozobra que me ostina Pero ya, si te vas, te vas Porque no aguanto esta zozobra que me ostina Esto que solo deja dolor, angustia y desolación Que te pasa con sentida Es un fuego muy arrasador Que calcina el corazón Ya no juegues con mi vida Porque agota, consume, me quema Calcinas mi alma Acabas mi paciencia Destruye mi vida Porque me angustia No saber que piensas, que sientes No hablas Que pasa por tu mente Que querrás de mi vida Porque agota, consume, me quema Calcinas mi alma Acabas mi paciencia Destruye mi vida Destruye mi vida Porque me angustia no saber Que piensas, que sientes, no hablas Que pasa por tu mente Que querrás de mi vida Que querrás de mi vida Aquí estoy En el mismo lugar Donde una vez el destino nos traería Y entre copas Música y calor Tus amigas una broma nos hacía Y entre copas Música y calor Tus amigas una broma nos hacía Y así empezó esta historia De amor El que una vez nos subió Y la dicha llegaría Es triste tener que recordar Y más duro el aceptar Que no estarás más en mi vida Si te vas Decídete ya Y no cause más tristeza En mi vida Pero ya Si te vas Te vas Porque no aguanto Esta zozobra Que me ostina Porque agota Consume Me quema Calcinas mi alma Acabas mi paciencia Destruye mi vida Porque me angustia No saber Que piensas Que sientes No hablas Que pasa por tu mente Que querrás Que querrás De mi vida Porque me angustia No saber Que piensas Que sientes No hablas Que pasa por tu mente Que querrás De mi vida Música ¡Gracias!